Muy buenos días, mis preciosas. Espero que se encuentren súper bien. Por acá es miércoles, ombliguito de semana. Uy, se ve todo blancuso por ahí para allá. Les cuento. Ay, porque no se puede ahora, porque se ve así. Que voy a ir a la hora a recoger el niño. Y estuve recogiendo la casa. Estoy despiertas a las seis y media de la mañana. Estoy muerta. A mí no me gusta levantarme temprano. Entonces, me levanté a esa hora para Natalia y la escuela. La llevé, regresé, me puse a hacer frijoles colorados para el niño. Y lo llevé a él para allí donde las muchachas que lo cuidan. Lo voy a recoger ahora. Entonces, a las diez, me acosté un ratito, puse la alarma para las once. Y yo, bueno, van que sea a dormir una horita. Y ahora salí para recoger el niño. Después, tengo que ir a la escuela a recoger a Natalie ya por la tardecita. A la hora que yo salen, a las once y cincuenta y cinco. Recoger a Natalie, a Isabela. Y quiero irla, un momentico, ir a Dola. Ella quiere comprense unas uñas, esas postizas. Porque ella quiere que yo se las ponga, pero le dije que no. Porque el producto que estoy gastando yo, se las pongo y al otro día se las quita. Y después me dice, no mami, ahora quieres otro modelo. No, le dije, no. Te voy a llevar para que te compres de esas mismas que uno se las pega. Para que te pongas de esas. Porque yo no voy a seguir gastando producto. Entonces, después, por la tarde, ya es a las cuatro y media, cuando mi mamá termine. Quiero ir a Walmart porque tengo que ir a comprarle unas medicinas que vamos a mandar para Cuba a mi suegra. Y quiero ir a Walmart a comprar lo que a ella le hace falta. Porque allá en Cuba, sinceramente, no hay nada, nada de nada. Y cada día está peor aquello. No sé en qué va a parar todo. Pero bueno, las dejo con la muela. Por favor, no olviden de suscribirse al canal. De dejar un comentario, un like. Y espero que disfruten este día. No sé por qué se ve así la cámara. Para mí que tiene el lente sucio. Por favor, no olviden de suscribirse al canal para crecer. Que somos muy poquitos. Pero bueno, igual a esos poquitos que estamos le doy las gracias y bendiciones para todos. Así que quédense aquí para que disfruten este día junto a nosotros. Y nos vemos ahorita. Muchos besos. Adiós. Por aquí, Cristian. Mira, te vas a caer. No invertes más. Ven. Oye. Ven. ¿Cómo que qué? Dale. Mira la guaguita. Ven. Esa es el pipí. Sí. A verte. Qué lindo. Es el pipí. Hizo pipí. A ver los dientes de los niños. Enséñale los dientes del niño. Es el pipí. Es el pipí. Sí. Mami. Leola. El bebé está almorzando. ¿Eh? Comer. Sí, pero estás pasando un trabajo para comer. No puede evitar. Dale. Para que esté grande y crezca fuerte. Agua a comer. No. El bebé no va a comer agua. El bebé tiene que comer la comida. Mira. Enseña tu dientecita. Mami. Es tarde. Dale. Dale. ¿No quieres? Ok. Dile bye. No quiere beber baile. ¿Por qué quieres? No quiere comer. Dile bye. No. No. Mami. Es de mí. Sí. Está viendo Pocoyo. Ese. El bebé. Le encanta Pocoyo. Mami. ¿Qué? Mami. Es de salud. Ven. De bajo salud. Ah, la pata estornudó y le dijiste salud. Ok. Déjame seguir a ver si quiere terminar de almorzar. Bueno, ya van a ser las 9 y 20. Voy a cambiar al niño. Voy a poner otro pulove para irla a recoger a la niña. Ven y busca los zapatos aquí. Aquí la sacleta. Dale. Bueno, nos vemos ahorita cuando recoja a las niñas. Ahora vamos a brincar aquí. Para caminar para la escuela. ¿Qué calor está haciendo? Dame la mano, ven. Dame la mano, mamá. Vamos. Ven, que hay que brincar aquí. Corre. Corre. Aquí vamos a brincar a la hora. Aquí están los autobuses. Y ellos, los niños que los recogen caminando, es allí donde está la muchacha. Aquella parada. Entonces yo parqué allá atrás, en la otra cuadra. Y vengo caminando hasta aquí. Porque no los dejan parquear aquí en la escuela. Cogí a Natalie Isabela. Íbamos de la escuela. Y vamos a pasar aquí al Dollar Tree. Porque necesito coger algo. Hay un perro calor afuera. Horrible. Aquí andan ellas, cogiendo uñas. ¿Cuál vas a coger esto, Isabela? Esa. Cogiendo uñas. Esta salió muy contenta de la escuela. Caminen, por favor. Voy a coger dos de estos. Están a un dólar. Necesito un libro, Natalie. Esto es lo que he venido a buscar. ¿Dónde está? No, esto es un calendario. Ando buscando unos libros de colores para el niño, para llevárselo para allí donde él lo cuidan. Pero no lo encuentro. ¿Qué es eso? Un tiburón. Mami. A ver, mira. Mami, se cae. Se cae bien, mami. Se cae. Cógelo. Coge uno. Mami, se cayó. Gracias. Mami, ya pran. Mami, pelota. Ven aquí en el dólar. Que todo cuesta un dólar. Venden también comida. Sí, papi, Isabela. Mira, tienen arroz, frijoles. Mami, Isabela. Negro. Y estos son los rojos pintos esos. Tienen lentejas, arroz y frijoles. Por aquí, Isabela. Y esto, esta fact. Por aquí, Isabela. Por aquí, Isabela. Miren, mi chica, lo que estuve haciendo Cremita de leche Me salieron unas cuantas A mí me encanta Bueno, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con comida A mí me gusta Aquí nos gusta todo Entonces aquí en la olla Tengo un flan Hoy me dio para ser dulce Aquí están las cremitas Y más adelante van a ver Cómo quedó el flan Miren, cremita de leche Tipo cuba Lo único que me faltó en la parte de abajo Este tiene papel encerado Lo único que me faltó fue la hoja de plátano Que en Cuba se ponía en hoja de plátano Bueno, mis preciosas Miren, por acá quedó el flan Me quedó la almiduja un poquito oscura Pero no importa Mami Es calor Aquí tengo entonces El postre del día Las cremitas Y el flan Mami Es un poco extraño por ahí Pero Mami Sí, el carrito El flan Y las cremitas hechas por mí Por mí yo para hacer dulce Aquí le está tirando el carrito Ahí Entre las cosas que estuve cogiendo ahí en el dólar Le cogí este Este paquetico de cereal a Natalie Para que desayune por la mañana Para cuando vaya a parar la escuela Este Y cogí este estuchito de galletas Para el niño Las abrí ahora aquí Le eché a él Y están súper ricas Y como buena madre Hay que probarlas Y están Bueno, esto cuesta un peso Bueno, ahí todo cuesta un peso Y este También Los cereales estos que son Ves Variados Y ahí está ella Pero no se las sueño Isabela estaba aquí Miren, ¿no? Ella es Sí Y ahí estoy yo Hablando el día entero Dios mío Estáis grabando Para aquí, para YouTube Y ella te pone a ti Las uñas como van quedando Pero esta no creo que sea tu side Oh, bueno Oh, bueno, sube Isabela que está haciendo la tarea Yeah Terminando la tarea Porque la maestra le hace Hacer la tarea Que ellas tienen que hacer mañana Bueno El trabajo por la mañana Que los maestros le tienen que hacer Para eso van a estudiar a la escuela Vamos, Kiki Sí, la llave La tenía aquí ¿Ya montó él? Nos vamos Vamos a buscar las medicinas Mira, ya me iba a montar por aquí Por la parte de Del pasajero Me iba a montar yo Mira la vuelta que di Sí, los espacuelos Se te quedaron aquí en el carro Sí, mira Sí, mira el chichón que se hizo ahí Por darse Por ver los muñequitos Bien muñequitos Él hizo así Y automáticamente hizo contra la pared ¡Pum! Y ahí se hizo Y ahí se dio Se le hizo el chichón Al otro día Al otro día Lo tenía enamorado Donde va el enganchado Miren, aquí Ay, Cristian, Cristian Inventando siempre No es aquí Donde están las medicinas Tanta gente Buscando medicamentos Para Cuba Que miren esto Cómo está vacío aquí Mami ¿Qué papi? El gallo Miren aquí Cómo vamos Eso es ibuprofen Sí, yo también cogí aquí ibuprofen El gallo El gallo Para el laundry Qué bonitos están Ahí puedes echarle el jabón El elfa Ahí también hay Sí, allá también Eso de Sí, los sprays Esos están bonitos Y allí están los otros Las cosas limpias, frescas Así, no sé Lo que vayas a poner ahí Miren cómo va esto Y todavía falta Pero para las niñas No me acogí el Ay, ya salimos aquí Es increíble Lo vacío Que está La de eso La medicina ¿Verdad? Sí Muy, muy pocas cosas Todo el mundo cargando Para allá, para Cuba El problema Que por este pedazo Aquí Latino Mamá A nosotros Latinos Nos queda ese pedazo Ahí Y aquí Guadal Es más cerca Y todo el mundo Está aprovechando Porque el problema Es que Cuba es a Cristo Y no hay nada ¿Cuándo mi teléfono? Que yo ahora No tengo que coger Los fracos y amina C Y todo caro Porque fueron cuánto? Doscientos Doscientos catorce pesos Mi mamá Y el mío Fueron ciento setenta Ciento setenta pesos En medicina Y en una movería así Aparte que se compró Porque no hay nada Tylenol y Buprofen Aspirina Todo Vitamina C Estamos Bueno ya me quedé parqueada aquí En la farmacia En el CVS Y mi mamá Está ahí adentro Que fue a buscar Más medicamentos Allí está cadero Que da pena Allá no hay nada En Cuba no hay nada 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 Estaba esperando Que salga ella Ya yo compré Lo que yo necesitaba Ya lo cogía Ahí viene Con más medicina Y detergente Bueno ya por aquí Estamos en la casa Compré Esta que es para los dolores Que es para el celibuprofen Omega 3 Compramos dos pomos El que dije Este es parecido Al Tylenol Iuprofen Vitamina C Este es vitamina C También Tiene vitamina C Plus Vitamina D Y zinc Este es buenísimo Compré dos Vivaporú T de Teraflu Solamente quedaban dos Yo cogí uno Y mi mamá el otro Y de este igual Quedaban cuatro Yo cogí dos Y mi mamá cogió dos Y estos son aspirinas Todavía faltan algunas cosas Pero eso fue lo que pude Lograr coger en woman Esto Súper bueno Para tomar Uno diario Se lo puede tomar uno Aquí así en la casa Aquí También Eso es súper bueno Y ya Esto fue lo que pude Lo que pude coger Lo demás se comprará mañana En la farmacia O en otro woman Aquí está la medicina Que mi mamá compró Mira Cogió vitamina C Cogió cuatro paquetes de esos Vivaporú O vaporú Teraflu Guisazo de caballo Rompepecho Rubitucin Este es otro rompepecho Este es otro rompepecho Tilenol Que es esto Aceite De bacalao Vitamina C Esto es vitamina C De niño Que más por aquí Eh Cómo se llama esto Emulsión de Escocia Eso es aceite de bacalao Aceite de bacalao Que más Y Omega 3 Aspirina Ay Un termómetro También por allá Esto es De vivaporú También Pero es Como No te pica las gantes Cuando vas a empezar A cualquier Sí Este es que Por el día Y este es De por la noche Creo Bueno ¿Qué más hay aquí? Ibuprofen Miren Miren las uñas Que le estuvo Haciendo mi mamá Ahora Miren que bonita Escucha que Cantando Recuerden que Yo estoy aprendiendo Y Con ella Practico mucho Y ella me trajo Esta Una fotito Y era así El diseño Y yo se las hice Y le gustó Miren